Gracias Omar, nos encontramos en la cuadra 13 de la avenida Rivagüero en el distrito del Agustino. Hasta este lugar alrededor de las 10 y media de la mañana llegaron seis sujetos a bordo de una camioneta blanca y dos motos lineales para ingresar a este agente, a este lugar bancario y asaltarlo. A su llegada ellos han herido a un vigilante con la cacha de la pistola. Ahora, según la información que algunos testigos nos han indicado, es que dos de ellos habrían ingresado, dos se habrían quedado cumpliendo la función de reglaje o campana y uno o dos se habrían quedado en el auto, en la camioneta blanca que mencionamos, para luego con esta camioneta dirigirse hacia el pasaje San Martín y abandonar este vehículo. A su llegada lo que nos indican algunos vecinos es que no han disparado, sin embargo, al salir del lugar con el dinero, que por lo que se presume ha sido en bolsas, han disparado contra los serenos que ya se habían percatado de la situación y también con agentes de la Policía Nacional que se acercaron hasta el lugar. Son siete disparos, siete balas percutadas que se encuentran en esta calzada en este momento, peritos de criminalística hace unos momentos lo habían señalizado, pero al momento de llegar a este lugar los delincuentes chocaron el vehículo al estacionarse raudamente contra una furgoneta que tiene un grupo electrógeno, que lo estamos viendo en imágenes, y en la cual se encontraba un trabajador que iba a realizar trabajos en el banco. Precisamente nos encontramos con él. Le pedimos por favor que nos pueda dar información, al momento que llegaron los delincuentes, ¿usted pudo escuchar, pudo diferenciar los balazos? Sí, claro. Bueno, yo estaba en mi vehículo cuando llegaron, salieron raudamente, ahí con la puerta del carro chocaron la camioneta, salieron e interceptaron al vigilante y a las personas que estaban adentro, ¿no? Se podían oír los cachazos, los cachazos del arma. ¿Desesperación del caso? Exactamente. Lo que yo hice fue esconderme en mi cabina del vehículo para poder salvaguardarme, y pasaron unos 30, 40 segundos, de ahí escuché como cinco o seis disparos. Ellos han salido rápidamente y han huido en las dos motos lineales que se encontraban aquí en los exteriores. Sí, sí. Se oía que gritaban adentro, los delincuentes que gritaban al vigilante. La policía accionó rápidamente también. Sí, sí, claro, claro. Por eso hicieron el disparo, porque llegaron, serenado y la policía llegaron y ahí huyeron los delincuentes. Bien, muchísimas gracias por la información. Omar, mencionarte que aún no se ha confirmado si en el vehículo que está ubicado en el pasaje San Martín hay un explosivo porque se tenía la información preliminar que había una granada de guerra y personal de UDEX se encuentra en esa zona. No tenemos la confirmación si es que se ha desactivado ese artefacto. Todavía no lo podemos indicar, pero lo que nos indica la policía es que está en confirmación la cantidad del dinero que los delincuentes se habrían hecho al momento de este atraco. En este momento ya está coordonada el lugar. Han llegado peritos de criminalística hasta esta zona. La Policía Nacional se encuentra realizando las indagaciones correspondientes, así también como personal del Serenazgo se encuentra en ambos sentidos de esta avenida, que es concurrida y que por el momento, por la situación, está en uno de sus carriles teniendo el tránsito vehicular en los dos sentidos. Repetimos la información, entonces, se produjo este asalto alrededor de las 10 y media de la mañana. Seis delincuentes llegaron hasta este lugar bancario para poder realizar esta situación, este asalto a mano armada. Lo que nos indicaron los vecinos eran armas de largo alcance. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Sí, Lisette. Así es, te escuchamos, Omar. A ver, si me puedes escuchar. Y quisiéramos saber cuál es la situación de salud de este agente que fue herido mientras estaba custodiando esta agencia bancaria. Lo que nos han indicado es que fue retirado en una ambulancia a una clínica local. También mencionarte, Omar, que un agente de seguridad de la zona nos menciona de que ellos tienen el peligro, precisamente el temor, porque a menudo ocurren asaltos en este sector, en esta jurisdicción, y ellos temen porque son locales comerciales uno tras otro. No tienen la seguridad respectiva por momentos. Sí hay serenos a ciertas horas del día, pero no de manera permanente. Listo. Otro hecho que ha ocurrido en medio de este asalto es que al momento de la llegada de los delincuentes, una mascotita, un perrito que transitaba por la vía, fue atropellado. Ya a este momento no permanece en la calzada. Ha sido retirado por vecinos también de la zona, pero lamentablemente es un daño colateral lo que ha sucedido con este animalito. Ese es uno de los hechos que se acercan a este asalto, a mano armada, por parte de los seis delincuentes. Listo, Liceo. Bueno, terrible, ¿no? Lo que ocurre. Esta información desde el distrito del Agustino, contigo en Estudios. Y siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tan fácil es para los delincuentes, para los criminales, hacerse de granadas de guerra, ¿no? De armas de largo alcance, seis delincuentes, siete disparos, un arma de guerra, un perro atropellado, un agente herido. En fin, son las consecuencias de la criminalidad. Y vamos a ver estas imágenes también a continuación, porque tienen relación con este asalto. Esta moto se ha encontrado a pocos metros de la agencia bancaria, en la avenida Ribagüero, y al parecer sería una de las utilizadas por los delincuentes. Son seis delincuentes, dos que ingresaron al banco, dos eran campanas y dos estaban también en autos. Hay un ambiental de los agentes policiales en el momento de la persecución a los delincuentes. A ver, vemos. Repite la información, 5 p.m. que está el cortado por servicio. Ya, pero que no corten la comunicación. Me indica que uno de ellos tiene botines marrones, el otro zapatillas plumas, los otros tres zapatillas negras, tres gruesas, todos están zapachados y están con negro. Esta es la información que tenemos de personas que al parecer... ...habrán asaltado, o intento asaltar en el banco de crédito que queda en la cuadra 12 de la avenida Ribagüero. En otro momento, el serenaje del Agustino con el apoyo, con el trabajo, en conjunto con la Policía Nacional, también se han integrado los halcones y diversas comisarías de aquel sector, como San Pedro, el Agustino, para ir tras la captura de esta banda, que está también en dos autos, uno blanco y otro negro, y incluso una moto lineal que han dejado abandonada en una de las calles de aquí del Agustino. Estamos en plena persecución, en estos momentos, con todos los efectivos policiales y el serenaje tras la captura de estos delincuentes. ¡Pita, que me pita! Todos han estado de negro, sin conchuchados me dicen. ¡Que me pita, que me pita! ¡Están subiendo, están subiendo todos los halcones! Bueno, estábamos viendo entonces esta imagen en donde la policía activa el plan Cerco para que los agentes que se encuentran cerca a este asalto puedan rápidamente ubicar a los delincuentes, a los criminales y ponerlos bajo la custodia de la ley. Hemos visto ahí entonces rápidamente la participación de la policía que con su unidad recorre justamente las calles para poder ubicar a estos delincuentes. Entonces, esperemos que sea fructífera. Ahí vemos justamente las imágenes de una unidad de la policía que está tomando las indagaciones respectivas. Hay una moto que dejaron a pocos metros, así que esperemos pueda ubicarse al menos a uno de los seis delincuentes y poderlos identificarlos. Pero, dame señal. Vamos nuevamente con Lisette Ramos que se encuentra en el Agustino. A ver, ¿por qué? Porque la gente en esa zona está asustada, temerosa y en alerta constante por la criminalidad, por la delincuencia. Si un delincuente es tan avesado de asaltar un banco que tiene un policía o dos policías en el interior, imagínese en una tienda o en un local donde no hay seguridad. Lisette, contigo. Voy a buscar, todavía no tengo una de esas. Bueno, vemos mientras tanto las imágenes de la zona que está acordonada. Está justamente con este cintillo de seguridad para que la gente no pueda ingresar porque es parte de las investigaciones que desarrolla la Policía Nacional del Perú. Es hora de la una de la tarde con 15 minutos. Hay mucha gente en ese lugar. Así que vamos a retornar más adelante con Lisette Ramos. No sé si ya tenemos la comunicación con ella para conocer un poco las impresiones de los vecinos también y el grado de inseguridad que uno siente en este distrito. Lisette, contigo nuevamente. Así es, Omar. Continuamos aquí en la avenida 13 de la avenida Ribagüero, el distrito del Agustino. Como ves, todavía continúa el despliegue policial. La zona está acordonada. Es el exterior del BCP donde ha ocurrido el asalto a mano armada a las 10 y media de la mañana. Y también vemos en imágenes a los agentes de la Policía Nacional quienes están inspeccionando los locales aledaños. El local aledaño, en realidad también comercial. Están verificando las cámaras de seguridad. Si es que ha habido algún acceso, van a consultar con los dueños de estos establecimientos para poder capturar las imágenes que detallen el preciso momento del asalto. Recordemos que también hay hermetismo por parte de los vecinos, de los testigos. Están atemorizados por lo ocurrido y muchos de ellos no quieren dar información al respecto. Ellos están indicando que temen, tienen mucho temor por lo acontecido. Momentos antes nos habían podido dar detalles, pero sin embargo, al ver el gran despliegue policial en la zona, el despliegue que están realizando los agentes de criminalística, ellos están tomando la reserva del caso. Entendemos que es por medidas de seguridad. Vamos a tratar de resguardar también la identidad de cada persona que se encuentre en el lugar. Y por motivos de confidencialidad, también no mostrar ciertas imágenes que pueden resultar susceptibles a este hecho acontecido. Vemos todavía que los agentes de la Policía Nacional continúan interrogando a algunas personas de la zona. La entidad bancaria no ha tenido ningún daño en su infraestructura. El local continúa cerrado. Las personas que se encontraban al momento del asalto fueron retiradas. También por su parte cada uno se retiró de este lugar. El único vehículo que permanece estacionado es la furgoneta con el grupo electrógeno que trasladaba a este conductor al cual hemos escuchado minutos atrás y una motocicleta también de algún trabajador del local. La zona está acordonada, no se va a poder retirar ninguno de estos vehículos que se encuentran estacionados hasta que no se terminen las diligencias correspondientes. Y tampoco hay acceso para poder conversar con algunos testigos que están muy cerca de este local, ya sea el local de cambio de monedas que se encuentra a la parte izquierda del agente de ESP y tampoco la notaría que está al lado de esta entidad bancaria. Como vemos todavía va a permanecer aquí la zona de esta manera, cordonada, resguardada por la Policía Nacional hasta que se termine de realizar las diligencias correspondientes. Mencionar, Omar, también que hay un colegio muy cerca de este lugar, los escolares a esta hora se están retirando, están atemorizados, están tomando una vía alterna para poder retirarse de esta zona, están retirándose por la avenida Grau cuando el tránsito normal debería ser por el frontis de esta agencia bancaria. Esta es la situación al momento. Adelante. Correcto, correcto, Lisset. Sí, habíamos visto justamente en las imágenes algunos escolares que salían de sus instituciones educativas. Bueno, es una zona que ahorita está cordonada, hay diligencias policiales, así que téngalo en cuenta.